Cuando dice que me amaba, ah, 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 bailando, bachata, ah, 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 bailando, bachata. Esa nena es mala, 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 que rompe el corazón así como bala. Esa nena es mala, 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 que dice que te quiere y no quiere nada. Esa nena es mala, 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 que apunta el corazón y luego dispara. Esa nena es mala, 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 uno le deja caso, caso de nada. Esa nena es mala, 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 que rompe el corazón así como bala. Esa nena es mala, 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 dice que te quiere y no quiere nada. Esa nena es mala, 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 que apunta el corazón y luego dispara. Esa nena es mala, 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 tú no le hagas caso, caso de nada. Fuego.